En esta lección te voy a hablar de mis influencias, tanto de artistas como fotógrafos que han influido en el tipo de fotografía que hago hoy en día. Te voy a hablar de Caraballo, de este artista me apasiona su uso de la luz, sobre todo la manera tan dramática en la que la plasma. Estudiando su obra aprendí la técnica del claro-oscuro, que tanto se refleja en mis trabajos. Dos de las obras que más admiro de este artista son El martirio de San Mateo y Las siete obras de misericordia. Otros dos artistas que han inspirado mi trabajo son Jan Davis de Henn y Cornelis de Henn. Estos dos pintores son padre e hijo pertenecientes a una familia de pintores de estilos muy similares. Para mí han sido grandes maestros en el uso tan impactante y brillante del color. Obras como Bodegón con fruta y empanada o Bodegón con flores y frutas dan buena muestra de ello. Muchas de sus obras se pueden disfrutar en el Museo del Prado en Madrid. La última influencia de la que te quiero hablar es Peter Lipman. Este fotógrafo sorprende por su impresionante creatividad. Da vida en sus fotos a mundos donde se confunde la realidad y la fantasía. De obligada estudio son sus campañas para Louboutin. Ahora que conoces un poquito más acerca de mí y de mis influencias te voy a hablar de la fotografía Dark Moon.